buenas qué pasa qué tal andamos hoy yo por aquí bien el cámara que aquí andamos metidos en la reguera estudiando la cosa esto al final lo vamos a hacer mañana de sacar el barro que andamos mejor que ayer os dijimos que os íbamos a decir que para qué queríamos la losa y os iba a enseñar otras perspectivas de la charca y luego otras cosas que debemos hacer luego más adelante para que quede bien que hay que hacer más para que quede ya bien bien que quede más bonito de esto tiene está ya bonito no sé cómo está porque se vayan haciendo cosas que queden todavía más bonitos que estas juntas también hay que cogerlas aquellas de arriba llega a una piedra ucamo grande llega a ponerla para ir por si te apetece sentarte en ella también se puede para que se meta una culebra debajo lo que sea que luego aquí atrás preguntemos a algunos que cómo podíamos sacar este hierro hubo más de algunos que dijeron cómo lo vamos a sacar es la mejor forma de sacarlo contenta pero todavía no se puede sacar hasta que no lleguemos allí pero vamos que la mejor forma de sacarlo algunos habéis ido a por la radial corriendo y la radial para esto no nos hace falta además que quedamos un cacho de hierro ahí enterrado hay un cacho de hierro lo único que puede llegar y clavártelo o cortarte o algo que sea con él entonces la radial la descartamos hay una manera más sencilla que algunos ya digo que en los comentarios lo han puesto así que ahí queda si lo queréis mirar en los comentarios lo podéis mirar del día del hierro pero que no sé ni el vídeo que quedamos ahí sigue pero acaba con el hierro que como lo sacan como lo sacamos el hierro este cuando lo vayamos a sacar hay que coger el martillo claro darle unos golpes para abajo para que despegue del hormigón y luego ya tirar para arriba unos golpes para abajo y sigue clavándose el hierro ya después de que se haya clavado un poco ya tirando para arriba ya sale porque lo despega del hierro y la misma como tiene lo despega del hormigón como tiene rebordes estos rebordes mismos si se quedan enganchados se están enganchados al darle el golpe al darle para abajo come el hormigón así que es una manera de sacar el hierro lo más fácil unos golpes para abajo y se acabó no hace falta radiales que ahora ya nos vamos a ir a ver qué es lo que queremos hacer con la losa de 2x2 ahí viene el tío Elías ahora ya a ver qué nos dice Buenas tardes Elías ¿Cómo lo vas viendo? ¿Qué tal anda? Es auténtico, este hombre es auténtico de verdad No entiendo, si no nos rendimos ¿Qué tal anda? Ostras putas, ¿ya haces con él? Sí, pero ya... Mañana hay que sacar el barro Todo ha ido rápido El fin de semana este se lo habéis cargado Sí, casi Si ya lo podíamos ver esto que pasa que no es por hacer un carro hoy mañana otro carro Hay más manantales, ¿no? Lo he visto en el vídeo Sí Ha salido otro manantial más Sí Uno del hierro para abajo y otro ahí pero ese... Ya están todos canalizados y sale todo ahí abajo Ah, la villa canalizada para abajo y ya está Muy bien, ya está Ya hemos terminado esta pared también ayer Sí, sí Allí a cortar, ya he hecho el corte y esta, ¿no? Y ahora pues ya nos queda que terminar el suelo Ya la parte es allá Un poco allá Sí, hay un cachino que falta allí Sí, cachino allá abajo de barro y... Y esa vera Y la orilla Bueno, ese ya poco a poco Sí, ya poco a poco Sí, sí Os voy a contar el tema de la piedra de los dos por dos ¿Para dónde la queremos cámara? A ver, ¿sabes lo que pasa? Que esa fuente ha quedado bonita Sí Y ahí tenemos otra fuente Y ha quedado como... Sí, aquella es la principal, digamos Ha quedado como musosa Ahí es de donde hemos vivido Toda la vida Desde que tenemos el huerto Entonces aquella ha quedado musosa Ha habido un seguidor que Aquí atrás en un vídeo Sí Dijo para qué queríamos la losa Y... Como acertaste, tú sabes quién eres Ya cuando tú ya vas a saber quién eres Porque ahora vamos a decir Pues... Que eso, que un saludo y que... Enhorabuena, es acertado El caso que queremos hacer Es... Allí en la fuente ¿No que sí? Sí ¿Por qué? Por eso que os estaba contando Antes estaba bonita las escaleras y eso Pero ahora hacer esto Y hacer ahí el chip RS Que hemos hecho Pues... Ahora queda como muy pobre, ¿no? Sí, claro Pues... Un día el cámara Porque eso ha sido El pensamiento del cámara Se le ha metido en la cabeza Está dándolo de vuelta Y dice Pues cogelo, subo, busco una piedra De dos por dos Y la planto encima estilo dolme Aquí no vais venir Por eso es el tema de la... Que quede... Que... Que imponga ¿Sabéis cómo os digo? Podríamos levantar directamente esta parelilla Que aguantaría sin problema Sí Pero vamos Aguantaría sin problema con la piedra Una piedra de dos por dos De un grosero así más o menos O quizás menos A un poco más A un poco más A un poco más que puede pesar A lo mejor dos mil kilos Tres, cuatro, cinco Pues eso será fácil, ¿no? De calcular Será fácil Dos por dos, ¿no? Dos por dos, sí Dos por dos, sí De largo Son cuatro Dos por dos son cuatro Uno medio Y ahora cuatro por veinte, ¿no? O treinta Tres por cuatro, doce Sí Dos mil kilos Más o menos como una saca Si la cortas en cuatro sacos Y la apilas una encima de otra Son cuatro mil kilos Yo creo que cuatro mil kilos Una pluma O una máquina Sí Esa pared también Si yo subiera esa pared Por ahí para arriba Piedra seca Quizás también aguantaría Pero es algo estrés china Y encima Está un pelín volcán Sí, tiene un poco de caída para afuera Claro, entonces es algo que ya puedo montar El peso sobre la pared así Un poco volcano Ya sé que se levante de la parte de abajo No se puede levantar No se puede levantar Porque también tiene cemento Está metida ahí en la cimentación Está bien entallada Pero vamos, que nos vamos a asegurar Y vamos a hacer las cosas Sí, lo vamos a hacer mismo Hemos pensado Hasta aquí ha sido una zanjita Más o menos Sí Más o menos Todo en vuelta, todo lo que podamos Porque ahí en aquel lado no hace falta Porque ahí está bien Sí, allí se puede sacar un poco de cimentación de base Para que vaya la pared toda de ancha igual Sí, que vaya toda la pared igual No se puede levantar alrededor Alrededor de esta Por ejemplo una cosa así Que quede una buena pared Que no haya miedo de que Que se pueda fastidiar Y cogemos Y vamos levantando Y luego ya a la altura esta Que empiecen a alcanzar Con piedras largas o lo que sea Que empiecen a montar Sí, a cruzar ya la pared Ya a unir la pared Para que vaya a cruzar la pared Para que vaya a cruzar la pared Y levantarlo por ejemplo La altura de una persona Más o menos El promedio de una persona A un metro ochenta Sí, pero ahí hay para abajo Pero que no habría que levantar un metro ochenta aquí Aquí Si por ejemplo Yo me meto aquí La idea es que entre una persona Y no pegue, ¿no? Persona de dos metros es muy poca Sí, no, pues un ochenta o un noventa vale Un ochenta o un noventa Un ochenta o un noventa Por lo mejor esta altura Aquí, abajo Sí Más o menos una cosa así Entonces con que la levantemos Eso por fuera a lo mejor Con levantar un metro Por la parte de fuera tiene bastante Sí, no, que se le va a levantar La pared toda envuelta Un metro más Sí, todo esto envuelta Un metro más Y más ancha la queremos hacer Más ancha Que quede potente La pared que quede potente Sí Y luego ya cuando Las dos paredes Vamos, las dos paredes no La pared Quede totalmente levantada Envuelta Hasta aquí habrá que hacer algo Alguna historia Aquí, aquí Sí, habrá que sacarlo un poco Más o menos a línea Por eso estamos esperando la piedra Para ver más o menos La forma que tenemos que hacer Sí Hasta que no tengamos la losa No podemos empezar Y luego ya cuando estén levantadas Todas las paredes envueltas Trae una excavadora Un poco grande Una excavadora Tener la piedra a buscar Coger la piedra Y con una máquina excavadora O un camión pluma O lo que sea Sí, como una buena Soltarle Pero sin cemento Y sin nada La piedra encima ¡Pum! Soltarla y se acabó Y tiene que dar esto Una obra Brutal Sí, no Cuando va a quedar bonito Cuando va a destacar ya del todo Que por eso está esta piedra Así ¿No ves que? Sí, que no está eso acabado No queda bien No queda bien porque No queda bien No queda bien No está acabado ahora No está totalmente Este cachino Acabado Después del gallinero Después del gallinero Después del gallinero El gallinero está esperando el tejado La puerta y la ventana Lo he hecho alguna vez El que tenga muchas ganas de verlo terminado Que haga Un aporte económico Y ya está Y se compra el tejado Se compra la chapa Se compra todo Y se pone el tejado rápido Y se termina Rápidamente Se pone el tejado de las puertas Más rápido que nada Si alguno quiera hacer una esa Y mandar para... Una colaboración Una colaboración Ahí, ahí Quiero de esto No vale una colaboración A ver, si es para merenda y eso No, de esto no Si te quiere mandar algunos tejados Las chapas Si me quiere mandar el tejado Las chapas La puerta Hasta la ventana Pues terminamos el gallinero Rápidamente Porque no Si es alguna empresa O lo que sea También le podemos hacer publicidad Si, también podemos hacer la publicidad Que eso también vale Claro Es un... Como un intercambio Yo te digo a Garbanzo Y tú me das patata Y hacemos un cocio cada uno Eh... Nos vamos ahí a ver La imagen esta que vimos el otro día Que viene un seguidor y tal Y estuvimos ahí hablando con él Ah, vale, vamos a verla Aquí Es que se ve de otra manera Se ve de otra manera Se ve de otra manera Venínos para acá Nosotros mirad desde aquí Eh... Mirad desde aquí Lo que se ve ahí, eh Qué rectito todo Qué bien, eh Qué bonito Eso cuando esté lleno de agua Queda espectacular Ahí más grande y todo Y luego ya aquí Ya digo Aquí va a quedar bien La losa puesta ahí Que te puedas subir encima De la losa Y mirad Ah, vamos para abajo Qué quieres Luego aquí podemos hacerle unas escalerinas Así tipo a las urdes si quieres Alrededor de la pared Para subir a la losa De esas que sobresalen así Sí, se puede, ¿no? A lo mejor quedaría bonito Sí, se podría hacer Que subieras encima de la losa Por las piedras Por las piedras Claro Ya se irá viendo Sí, ya cuando ya Eso se va viviendo Todo Ya digo que No va a quedar mejor Aquella fuente que esta Aquí puedes beber Y que no te moje Claro Que quede ya también bonito Te puedes refugiar No, pero Ha quedado muy soso Se ha quedado muy pobre Muy pobre, ¿sí? Sí Ya digo Como habíamos pensado En su vida En su vida Que no es tanto Ah, es un ratino Un par de días o tres Un ratino Un ratino Ya estamos por los ratinos Pero luego son días Luego se convierte en días Ahora según lo pensamos Sí, pensándolo se hace todo rápido Sí Y vamos para acá Venga, vamos a ver los otros Estas piedras Pues ya es todo alto Sí, la mayoría Y ya de momento Estas ya hay que arrancar Un rato la cacharra Menos esas poquinas Que son de forrar O además llevarlo todo Todas estas grandes Ya tienen que ir Para el sitio del horno Y esta tierra Cuando quite esa piedra Pues la quiero echar Ahí que hay un bosche Esa tierra Al bosche Y eso pues Para ramarlo todo bien Vamos a ir con el tiempo Sí, con el tiempo aquí Porque hay mucha vuelta ¿Qué vamos? Ah, que eso ya te lo dije Ayer que tenemos ahí La piedra esa La hincamos ahí Una piedra un poco grande Una buena piedra cuadrada Y se acabó Y una piedra ahí No nos quita nada No, te vale luego Para subir, para bajar Si quieres sentar la piedra Pues te sentas la piedra También vale Y luego más cosas Que queremos hacer Para que quede Como tiene que quedar Un cachocera Forrado de piedra ahí alrededor Una cerina así Y un paseíno Por aquí alrededor Con piedras, ¿no? Sí Lo único que este cemento A lo mejor habría que picarle Un poco Para que llegue la Sí, para que Para que llegue la piedra Hasta la Hasta la raza, ¿no? Sí Creo yo que es como quedaría bien Sí, es como quedaría bien Que fuera la piedra Hasta aquí Hasta ahí Y por ejemplo Un paseíno así Sí, claro Y otro todo de ceste Habría que luego esto de aquí también Yo creo que habrá mejor que hacer esto Sí, porque esto también está muy mal Estamos estrechos Lo primero que es peligroso Es por este aquí Y aquí es que habrá que hacerle un poquito estrechino Porque por aquí pasa el camino Y es muy justo Pero vamos a ver Ya te lo dije en su día Que esto ya lo vamos a hablar alguna vez Tú tienes que coger Para que te quede bien Cabar todo esto Echa toda esta tierra para atrás Si te sale alguna piedra Acá hay ahí una piedra Sí, se ve ahí Una piedra para un lado Te lo echas para atrás Y aquí arras a continuación De aquí para allá Te queda un buen camino Sí, se puede medir más o menos Es que queda ya como algo estrecho Para que quede igual a la cera Para que quede igual a la cera Pues es que queda buena cera, Javi No vas a coger hacer una cera como un pueblo, ¿no? Ya Por ejemplo aquí El camino es aquí Pues levantas aquí una pared Esto por ahí para allá Y ahí habría que hacer algo también Sí, aquí también Porque aquí quedan algo estrechos Aquí habría que hacer Algo parecido a lo que es la fuente ahí del medio Está peligroso Porque ahí solamente tenéis un cachino Entonces tienes que andar siempre con cuidado, ¿no? Entonces si lo hacemos un poquito más ancho Pues pasa uno más tranquilo Es bien preparado Que quede este cacho también algo más bonito Sí, que esta Aquí también había que hacer una falsa bóveda Porque aquí está el desagüe Para abrir y cerrar los grifos ¿O no vale una piedra atravesando de un lado? Ah, un cargaero también Tipo una ventana Sí Aquí hay un cacho pelado ahí de piedra Otra aquí Pone el pum Y hasta ahora no hay faltas en falsa bóveda No, pues quedara más bonito con aquello, ¿no? No Pues sí, hombre, esto Pero ya hemos dicho que primero hay que hacer Terminar eso Ahora hay que acabar esto Que también lo que Yo creo que lo hemos dicho antes ya Cuando esté aburrido yo Para que tenga más tiempo libre Voy cogiendo las juntas estas Y aquellas de por arriba Las de aquí, las de la pared Eso ya para más adelante Ah, los que son los de la pared No se mueven Sí, yo voy a cogerlas por arriba Para que ya quede la pared Que no se muevan las piedras Sí, ya hay que pagarla por encima de la pared Que no se muevan las piedras De esta forma Tampoco se mueven No penséis que las piedras se mueven tan fácil Estoy pisando en piedra del medio Que la piedra no Sí, que es la de las chicas Es la chica Y la chica es la única Es la que puede apretar para los lados No se puede apretar para los lados la piedra Pero digamos que Si se puede andar así Esta piedra seca Si ya le coges toda la junta de arriba Sí, por aquí arriba por ejemplo Piedras de estas se le van quitando Sí, le quitas por ejemplo ahí Se va rellenando por ahí Se le mete cemento por ahí Aquí he echado un puñado de cemento Y ha quedado unida Esta piedra con esta Y luego ya vas colocando otra vez Las piedrillas así encima Y ni se ve Y ya está Amos Porque se vea la junta bien cogida Como eso de ahí abajo No pasa nada, ¿no? No, porque cogieras así La junta tampoco pasa Claro, si es como va ahí Va ahí como eso Para que ya Ya está Desde arriba Luego ya se vea todas las juntas cogidas Por arriba y por aquí Claro que parece que las cosas se hacen en un ratino Como hemos dicho antes Pero que llevan mucho trabajo Que miras ahí todavía Que eso parece que ya está ahí hecho Pero eso tiene un rato bueno de trabajo Para llenarlo de tierra Que eso tiene que quedar como estaba Eso tiene que quedar como estaba O bien ya sea Porque ya ahí no hay eso Luego más adelante Si no cuando quite el día de huerto Subimos un viajecino con la mula Lo vaciamos por arriba Y ya está Un viaje de tierra con la mula Sí Eso queda ahí muy feo Además eso puede caer más Más de allí Y hacer el socavón más grande Pero si le echamos la tierra Y a esa misma tierra La sujeta sobre la pared Si Hombre esta de la reguera con cubo La que vayamos sacando También la podemos ir echando ahí Con cubo Si solamente se puede ir echando ahí Toda esa tierra te viene bien Ahí Aquí Sí Y esta piedra Como ya hemos dicho Si hay que ir quitándola Ya de aquí Y tenemos un problema No sé si ayer lo dijimos en el video Solamente nos queda esa piedra Esa poquina Sí Y aquí en el carro queda algo Una poquilla también Es muy menuda Esta es muy menuda Es mala Es mala Hay que ir a buscar piedras Tendremos que ir a echar mañana algún viaje Sí Ya veremos a ver Mañana a ver cómo anda la cosa Ya veremos a ver cómo anda la cosa Sí Venga vamos a ver lo del horno Venga vamos a ver lo del horno Venga vamos a ver cómo va el tema del horno Que alguno había dicho que la No sé si Fernando T Sí que pensaba que la losa era para el horno No no la losa no es para el horno Fernando No la losa no es para el horno Fernando La losa es para ponerla ahí como más o menos como se hacía antes Tipo un dolmen o A estilo dolmen Ahí grande que tú Vamos los dolmen no los hacen con paredes chicas Son piedras grandes Son piedras grandes igual que la que ponen arriba Son piedras grandes y hasta estilo dolmen Una cosa así Sí se llama de otra manera pero es que ahora mismo no me acuerdo como se llama Como se llame Pero que impresiones Vean ahí la piedra ahí Y que bonito Al otro ya estoy yo en un sitio En una piscina de por aquí También tienen esta ahí con piedras Eso es hecho con maquinas y eso Es hecho como un estilo un círculo de piedras Si un cronle y un dolmen en el medio Tienen como dos piedras hincas y una encima de un estilo dolmen Pues un estilo así pero en vez de ser de dos piedras para ir puestas de punta de tres piedras Levanta con piedras a paredes a piedras Sí que ahí está Aquí no tiene cemento pero que ya os he dicho muchas veces Sí por afuera ese cemento no se va a ver porque vamos a hacer la pared nueva Se va a ver nada más que dentro Por dentro sí por dentro va a llevar las juntas cogidas Que como ya os he dicho algunas veces prefiero antes sin masa que con masa Es que lo veo que aguanta más años porque es piedra con piedra El peso de cada piedra Sí no es lo mismo que poner la piedra, masa y la piedra encima Ya queda la masa en medio y ya no es igual Hay mucha gente que lo hace así y no queda igual Si se echa un poco masa es como ha dicho antes el cámara Por aquí sí por detrás siempre que no se vea Si se echa masa adentro que quede unida Por donde se echa la piedra rellena es por donde mejor queda Es por donde mejor queda la masa porque queda Si lo quieras hacer tipo piedra seca por afuera Claro pero... O de cualquier manera como lo quieras hacer como mejor queda Como mejor queda es la piedra seca Si y si acaso relleno por adentro de hormigón o de cemento y ya está Todo que no hay falta vallato relleno hasta arriba Vámonos a ver lo del horno como va ahí Venga Aquí donde queremos hacer el horno Mira Tenemos ahí piedrucas grandes Que ya visteis, algunos habéis visto Que las hemos tenido que agarrar con una grúa para la tarántula Porque esto a pulso es imposible Pues esta piedra lo más fácil que hay es usarla para base del horno Y esta piedra, esto queda bien de base yo creo Esto queda una base Si Para el horno porque el horno tiene que ser un redondeo o un cuadrado Yo no sé si se va alrededor Ya lo vamos viendo según lo vayamos hiciéndome Tiene que ser... Lo de abajo tiene ese tomacizo, digo yo, ¿no? Si, si, lo tiene ese tomacizo Tendrá que ir tomacizo, ¿no? Eso no es como... Un caseto que lo puede llevar a huecos Y lo del medio de... No, eso va tomacizo Esto va a ser un bloque de piedras aquí Macizo hasta donde vayamos a empezar a hacer luego ya las bóvedas Ahí está Y estas las pondremos todas como podamos Que ya tiene para ir algo de cimiento sacado del cámara Si, pero eso es para el bancal ese Ah, para un bancal Para el manzano ese Si, como un mini bancal ahí para echarle tierra alguna Hace un cacho Si os fijáis Mirad que hierba verdecita tiene eso de ahí De lo que saquemos del barro de la piscina Y los otros en hierba Tienen una hierba grandísima Si Pues eso, estas habrá que irla colocando en forma de cuadrada En forma de redonda Algunas habrá que no se vean Nada más que a lo mejor lo que haga de base O sea, algunas quedarán que ni se vean Y otras pues ni se verán Y otras se verán Y otras harán la cara de la pared de fuera Y entre huecos y huecos tiene que ir bien relleno de piedra más pequeña El horno no lo vamos a hacer aquí porque es una canchera La intentó sacar de la máquina Eso no vale parar ¿Cómo vale parar? No tiene fondo Este cacho no tiene fondo Así es que Hacemos un horno Un horno y ya está Para aquí, para lo que sea Para asar carne o para asar como lo que sea Antiguamente para ahí Secaban los higos y todo Para las islas los secaban los higos Sí En horno de este estilo Sí Yo creo que ya digo Que con estas piedras no se mueve Pues estas piedras pues son muchísimas Luego ya Se va haciendo como en falsa bóveda Lo vamos a hacer Un estilo a la fuente Ha sido una cosa así ¿No? Sí, claro Yo lo veo un poco complicado No, es más fácil que la fuente Yo creo que sí Sí, pero luego Se van sujetando al ser redondos Se van sujetando Se sujetan solas todas Yo creo Ya iremos viendo cuando Lo vayamos preparando Pero Que esto no lo he hecho yo nunca Es la primera vez que vamos a hacer esto Paredes sí Pero Estas cosas así de hornos y estos rollos no Por ejemplo esa Esta tiene una cara espectacular Esta tiene que quedar para acá Que se vea bien Para acá hay que quede en la base Esa por ejemplo en la base Sí Ya iremos viendo como la ponemos Pero esa piedra es cojonuda Buenísa Es buena Tiene una cara ¿Qué esas manzanas? Estarán maduras Ah, sí, estarán maduras Porque cogí yo una lleve Antes de la lleve de esa clase Allí en donde estoy trabajando ¿Qué negra son? Estaba maduras, sí Estas yo creo que están picadas De los bichos, eh Están maduras Qué rojitas son, ¿no? Lo que pasa es que las damenúas pues no tiene tierra Pero eso es como de gusano, eh No, no de gusano Eso es del roce No, no de gusano No, no de gusano No, no de gusano Lo que pasa es que las damas Lo que pasa es que las damas Está dando manzana Yo sé, pues crece no crece Si es que no tiene fondo No crece, no tiene tierra el hombre Está igual que el día que los dosimos Igual, poco más o menos Yo no sé de clase Me lo vendieron, no sé si por Royal Gara o algo de eso, ¿no? No sé, no me acuerdo ¿No sabe? No me acuerdo, no Vaya merienda buena me di el otro día con las sandías, eh Bueno, gente, pues hoy viendo el proyecto de la losa de dos por dos Y viendo el tema de las piedronas estas en el horno Ya me despido Hasta mañana Así que que tengáis muy buenas tardes, que descanséis Y adiós, adiós ¡Gracias!